Bienvenidos Saiyans, estamos aquí con el señor Goku ¿Os imagináis en Dragon Ball Xenoverse 2 Con los gráficos como nunca jamás en la vida ¿Habéis visto algo como esto? Pues bien, bienvenidos al canal Saiyans Bienvenidos a un vídeo realmente increíble No es que lo diga yo, es que lo dice este Goku Bien, hoy os voy a enseñar algo realmente brutal El creador de este mod se llama Allison Voy a dejar el link en la descripción Realmente es increíble y además voy a plantear un tema Y es el siguiente ¿Os gustaría que jugase a esta versión de Dragon Ball Xenoverse 2 en Twitch Completando la historia con todos ustedes? Pues bueno, solo tenéis que decírmelo Lo lanzaré en votación aquí en Youtube o algo Y ahora os voy a enseñar realmente He hecho un montaje, he hecho unas escenas a lo largo de la trayectoria del juego Así que espero que os guste Espero que disfrutéis Antes de nada me gustaría comentar un par de cositas Y por supuesto, mi nombre es Mark Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora sí que sí, Goku Podemos decir que este mod es el mejor mod gráfico Que he visto desde que llevo jugando Dragon Ball Xenoverse 2 2016 Creo que es el mejor, lo confirma Goku Chicos, bienvenidos al canal y disfrutad de esto Porque es realmente brutal No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Sinza! ¡Sinza! ¡Yaikko! ¡ changas! ¿no, ¿no? ¡ 놓llä, me Vale, Saiyans, realmente las escenas para mí son brutales, son increíbles. Habréis visto varias fases y es que funciona a todos los personajes y es un efecto, es un filtro que se añade a todo lo que metas en el Xenoverse, sea mapa, sea mod de personaje, sea lo que sea. Lo he fusionado con un pack de texturas y realmente hay escenas que son brutales y por eso quería enseñaros hoy, quería traeros más que nada un vídeo especie montaje que a mí me gusta bastante, que me llama bastante la atención y que creo que a vosotros os puede gustar, como no, ¿no? El canal de los Saiyans, creo que os puede gustar un montaje así, os puede venir bien, os puede servir y eso sí, si conseguimos llevar a toda la gente de YouTube a Twitch, veréis el 17 de enero el lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot en mi canal de Twitch, versión de PC que también la jugaremos todos. Os animo a que me sigáis en Twitch ya que estéis dándole caña porque creo que nos lo vamos a pasar muy bien y ahora os dejo con más montajes que creo que os pueden gustar y creo que os gustan muy, muy bien. Hoy, como digo, es un vídeo de enseñar diferentes escenas que creo que es brutal y si le dais al botón de like y conseguimos que este vídeo lo pete, sería realmente increíble para toda la comunidad de modders y la gente que se esfuerza en crear este tipo de contenido, en crear este tipo de mods y que quiere llegar a más gente. Repito, en la descripción tendréis todos sus enlaces y todos, me parece algo realmente brutal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!